Hola, anoche me acosté con un sabor un poco amargo porque me di cuenta de muchas cosas acá con las cuales yo no había hablado a ustedes porque no me había dado el tiempo y porque no era un tema que quisiera tocar en mis redes en este momento. Siento que en este momento lo fundamental son la gente de acá de Viña y todo. Pero si, chiquillos, ¿saben qué? Es una pena los lugares de acopio, de verdad. Yo me atrevería a decir que el 90, 80% de los lugares de acopio es como una corrupción silenciosa, chiquillos, de verdad. Se dejan, yo creo, las cosas a ellos, sé que a la gente no les llega y cuando les llegue, escuchen bien lo que les voy a decir. Le van a ir a dejar las cosas de los acopios a la gente y le dicen que es ayuda de la municipalidad. Cuando hay gente que, bueno, ha ido a dejar cosas a los centros de acopio ni nada, bueno, me di cuenta demasiado de eso, de esta causa. Imagínense, ayer yo estaba en la vía de independencia y me nombraron con nombre y apellido, María Oliveroni Peña, funcionaria de la municipalidad, se está dejando todas las cosas del acopio para ella. Y la gente me lo comentó, con nombre y apellido, chiquillos, acá la gente sabe, pero en las redes sociales muestran que los centros de acopio y que esto, todo lo del acopio se lo está dejando esa señora de la municipalidad, María Oliveroni Peña, y me dijeron incluso la gente tanto que sabe que la metió un diputado de Radio Carnaval, algo así, de acá. Imagínense, imagínense mis facilines, acá la gente, todos saben, chiquillos, en Santiago quizá ustedes no saben o a lo largo de todo Chile, pero es una paja. Me dio mucha alegría conocer gente que viniera de Chillán, de Copiapó presencialmente, porque pueden, sé que todos no pueden, chiquillos, ni tratan de ayudar de los centros de acopio. Pero yo, puta, no quería tocar este tema porque quizá hay sí centros de acopio que llegan las ayudas realmente a la gente, pero...